Yo quisiera hacer de ti tu pensamiento Saber lo que tu piensas cuando estas lejos de mi Yo quisiera ser tu todo, yo quisiera ser tu Dios Quisiera ser el aire para que tu me respires Y con amor para ti, muñequita linda Así te canta Brian Perea, con mucho amor Yo quisiera hacer de ti tu pensamiento Y saber lo que tu piensas cuando estas lejos de mi Yo quisiera hacer de ti tu alma Y saber si es poco o nada lo que sientes tu por mi Yo quisiera ser por quien te desesperas Y te desvelas todas las noches Yo quisiera ser parte de tus historias Y que tu seas parte de las mías Yo quisiera ser tu todo, yo quisiera ser tu Dios Yo quisiera ser el aire para que tu me respires Quisiera ser todo de ti, yo quisiera ser tu vida Yo quisiera ser el agua para poder calmar tu ser Como quisiera ser la luz de tus ojos para guiar tu camino Como quisiera ser tu todo mi amor Yo quisiera ser tu pensamiento Y saber lo que tu piensas cuando estas lejos de mi Yo quisiera ser la luz de mi Yo quisiera ser de ti tu alma Y saber si es poco o nada lo que sientes tu por mi Yo quisiera ser por quien te desesperas Y te desvelas todas las noches Yo quisiera ser por quien te desesperas Yo quisiera ser parte de tus historias Y que tu seas parte de las mías Yo quisiera ser tu todo, yo quisiera ser tu Dios Yo quisiera ser el aire para que tu me respires Yo quisiera ser todo de ti, yo quisiera ser tu vida Yo quisiera ser el agua para poder calmar tu ser Yo quisiera ser tu todo, yo quisiera ser tu Dios Yo quisiera ser el aire para que tu me respires Yo quisiera ser todo de ti, yo quisiera ser tu vida Yo quisiera ser el agua para poder calmar tu ser Y como baila la linda gente de Cajamarca Para novedades Roger Con cari Heeeeh Si Si ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.